Música Gente, quiero invitarles para que se suscriban a mi canal Premium Ya saben, todos los miembros exclusivos de mi Premium Este año, en Diciembre, estaremos regalando una Play Station Entre todos ustedes Así que ya sabes, el loco Pildorita Y sé miembro de mi miembro Por favor, invita a la gente Suscríbanse chicos, ya saben Al canal de Youtube de Pildorita Así que no se lo pierdan para que puedan ver los contenidos exclusivos Solo en el canal de Pildorita Se lo dice su amiga Andrea Labbruggini Ya saben, contenido exclusivo para ustedes en mi canal Para todos los miembros Premium Va a haber un sorteo en Diciembre de una Play Station 5 ¡Uuuuh! ¡Vamos a ustedes, cabrera Tapir 590! ¡Párate Pildorita! Oye, oye Tapir, escúchame Vamos a hacer la cocina Cocinando en la cocina ¡Claro! Ahora vamos a cocinar un helicioso arroz chaufa Solo aquí ¿En la cocina? No, no, no Solo aquí en la cocina de los especiales Arroz con arroz chaufa Ahora ya no va a ser arroz con huevo Sino que la vamos a mejorar Arroz chaufa O sea, mi arroz con huevo lo arrochas Esa huevo es pobre, pero no jodas ¡Ay, ay, ay! ¡Marcianito! 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 ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Marcianito! ¡Marcianito! ¡Por favor! ¡Marcianito! Dime Pildorita ¿Tienen hambre o no tienen hambre? ¿Ah? ¿Tienen hambre o no tienen hambre? ¡Qué rica olla, por Dios! No, no, acá está la olla, acá está ¡Ay, ya! ¡Oye, pero no tapes la cámara pichindesa! ¿Cuántas veces te hemos dicho no? ¡Des la espalda a la cámara! Ya, escúchame ¡Michi, michi! ¡Michi, michi, michi, michi! ¡Michi, michi, michi! Dime, pero venga, ¿qué pasó? ¿Para qué hacer bueno? Hay que sacarla Con mi, un ratito, señorita ¿Por qué? Estamos estudiando ¡Dime! ¡Va a cocinar el pez imbécil! ¡Le estamos cocinando en la cocina! Ah, cocinando en la cocina Claro ¿Por qué no en la olla? No, en la cocina, imbécil Porque nosotros somos Especiales ¡Chupetín! ¡Habla! Chupetín, hermano lindo Deja de estar jalándote la trompa por allá ¡No! Chupetín, ¿van a cocinar? ¡Ape, papi! Por favor ¡Uy, ya! ¡Somos lo que somos! ¡Michi, michi, michi! Ponemos el huevo en la olla Por favor Ah, no Traemos el salero Y la sal que es muy importante Vamos a hacer arroz con pato Arroz con pato Arroz de pelícano Arroz de tapir ¿Por qué no? Ahí está la cebolla china, hermano Ahí está la cebolla china Ahí está ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos el huevo Arroz con chancho También muy bueno Me gusta ¡Pelajala! ¡Qué rico suena! ¡Pelajala! ¡Pelajala! Y ahora el tiempo que suene Estamos extrañando a alguien Suena rico Y yo le voy a pegar a mí, cabrón ¡Diego! ¿Diego? 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 ¿Diego está enamorando? Por favor, P. Diego Déjate a entrar a las mujeres ¡Vamos a cocinar un delicioso arroz chaufa! Arroz chaufa ¿Qué piensas? Tú no piensas ni bien ¡Yo! ¡Yo con arroz! ¡Yo con arroz! ¡Yo con arroz! ¡Yo con chaufa! ¡Chaufa! ¡Chaposeate! ¡No! ¡Eso! ¡Me parece muy bien! ¡Qué rico suena, cabrón! Escúcheme La firma no te duele ¿No te duele o no? ¡No! Muy bueno Muy bueno Muy bueno A tapirle duele A tapirle duele A tapirle duele Oye, ya entonces Chicos ¡Manos a la hora! Vamos a hacer arroz ¡Chaufa! Parece que el arroz chaufa lleva huevo Así que podemos ir friando el huevo Mientras Diego está nadando en arroz ¿Y arroz? Si rompen el huevo acá No Necesitamos huevos limpios Y utilizar una superficie dura Rompen el huevo acá Mira, se le paró un huevo aquí Y uno Dos Dos Tres ¿Qué huevo? ¿Cuántos huevos crees que necesitemos? Dos huevos insuficientes ¡No! ¡Listo! Quedan los huevos Ahora hay que batirlos Con otra cabeza Váyanse acá Y al batir los huevos Los huevos demasiado Pero huevos Se bate con tenedor, Alia No, claro Varias veces Para que quede bien mezcladito Y luego tenemos que echarlo al... A mí me gusta cocinar Pero como es una cocuda No vaya a ser que... ¿Cómo lo... Tienes que prenderlo ¿Cómo lo bates del huevo tú? ¿Así? A ver, a ver Mira como falta ¿Así no? Yo creo que hace falta otro huevo He cojo Porque una cocuda No quede el huevo No, t 행 supas Que trincha la cojita ¡Fuera, mierda! No jodas Ven chica Ven chúcamelo La mascarla Tiene un cacho, eh. Ya está, ya. No, se lo rompe su cerebro. Tío, te rompo el huevo. Ya está, ya. Ya está, ya. Ya, la cago, saca de burro. Se hizo una huevada acá. Seguí en el motel, el huevo. La risa. No, 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 no. ¿Qué así es? ¿Qué así es? ¿Cómo lo hace de huevo? Pendeja, gran. Dele me gusta, chico. Dele me gusta. ¿Qué? ¿Por qué estás llorando? Para mis ojos. Te están lavando los ojos. ¿Estás que llora? Sí, está que llora. Mira lo que ha hecho. ¡Qué asco! Está que llora, mujer. Madre en nuestra casa. Para que veas que no es fácil ser mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Él sí sabe cocinar. ¿En qué momento lo cagué? Si yo estaba... Él ha venido a ayudar con la cocina. Macan aquí, ven para cocinar. Todos los chicos han cocinado. Ven, todos los chicos han cocinado. Tienes que también, mira. Vamos a batir el huevo acá. Ven, ven. Tú tienes que batir el huevo. ¡Bot! ¡Bot! ¡Botame! Yo te voy a explicar cómo es el huevo. Tienes que batirlo. Ya, así. Mira. Bátelo, bátelo, bátelo. Bátelo. Ya. Yo voy a... Ya. Así. Ahí está. Me sigue batiendo. ¿Está bien? ¿Por qué te llamaron de venida? Todos los cocinamos de cola. Ya está, bate. ¿Ya está? Listo. Quédate con el huevo. Otro más, ¿eh? ¡Ah! La gente pide más huevo. ¡Hochismo! 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 ¿Cómo estás, Diego? Bien, amigo. ¿Cómo estás? Bien, estoy. Sí. Yo vengo de lejos. ¿De dónde eres? De... ¿De Vía Salvador? ¿De Vía Salvador? ¿También eres especial? ¿Ah? ¿Eres especial también? No, yo soy jugo cal. ¿Pero qué? ¿Por qué? Porque estaba acá. Un chucho. Un chucho. Un chucho. ¡Ah! Un chucho a la cadena, miren. A ver la cadena. Esta es cadena diferente. ¡Ah! Esto me... Esto me vendieron a 10 soles. ¿A 10 soles? Sí. ¿Tienes seguidores también? ¿También tienes seguidores? Claro. ¿Tienes seguidores en tus redes sociales? ¿Está bien? Sí, tengo tres seguidores. Mi mamá, mi papá y mi hermano. Ah, ya, ya. Ha hecho una conversación muy especial. Una conversación muy especial. Bótame tu gaja. ¿Gaja? ¿En qué momento la cag... Ya, oye, vamos a la cocina. ¿En qué momento la cag... No... Amigo, vamos. Amigo, ¿dónde lo están? ¿Qué anda, perichón? Estamos cocinando. ¡Vaya, para dentro! Mierda, usted... Estamos cocinando, amigo. ¿San por qué están haciendo comida ahí? Sin sal. Se nos cerraba las manos. ¿Qué pasa, amiguito? ¿Qué tal? Bien, amigo. ¿Todo bien? Todo fino. Ah, no, no El Voloso Pablo, 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 el voloso El Voloso, el voloso, el voloso, es palo El Voloso, el voloso Acercate, acercate Vamos vamos gente Acercateate tu soy Ale, Ale, Ale Este soy ¡Acercate, acercate semana! Tu siéntate, ma Acercate Vamos acercate, acercate Oh no, 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 no ¡Sigue, sigue! ¡Voy! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡PataNati! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Hasta abajo, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡No, no, no! ¡Sigan, no, no, no! Espera, espera. ¿Qué pasó, Macanaki? ¿Qué pasó, Macanaki? ¿Cómo va, Macanaki, el juego? ¿Te gustó? Yo creo que mejor correteando, mejor correteando. De rodillas, de rodillas, de rodillas, mejor. De rodillas, vamos. De rodillas, Macanaki. Ahí está. Ahí, ese es. Ya la he metido a mordida. Tienes que acabarte la manzana, ve. Vamos especial, vamos especial. Vamos especial. ¡El goloso, el goloso, el goloso, el goloso! ¡Agarra, agarra! ¡Muérdelo, la nalga! ¡Cóge, agarra! ¡Acá, acá! ¡Mi causa! ¡Coge, peci, muerde! ¡Aguí, agarra! ¡No toques, no toques! ¡Muerde, muerde, muerde! ¡Muerde, muerde! ¡Mete la cara! ¡Mistele! ¡Muerde, muerde! ¡Mete, no toques, no toques! ¡No, la mano, no toques! ¡Va, va, va! ¡Mete, mete! ¡Mete, mete! ¡Mete la cara! ¡Mete, mete, mete, mete! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿No, a ver? Nada. Nada. ¿Qué es sin burdido? A ver acá. ¿Esa mordida de piraña? Sí, acá mordido. ¡Ganadores, Marcianos! Makanaki, Makanaki, a ver por favor. No, Makanaki, Makanaki. A ver, no ha mordido nada. ¡Empate! ¡Empate! ¡Ah, sí, mordida! ¡Muel, no! ¡Muel y media, muel y media, muel y media! Ya, desempate. ¡Va, solo Makanaki! ¡Vamos! ¡Vamos, Makanaki! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Bien, bien, Makanaki! ¡Bien, Makanaki! ¡Bien, viejo! ¡Bien, ahí! ¡Adié! ¡Vetele, chico! ¡Vetele, taca con esas largas! ¡Bóntame tú, ya! ¡Muerdele, muerdelo! ¡Muérdele, muérdelo! ¡Muérdele, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Bien, viejo! ¡Bótame tú! ¡Bótame tú, ya! ¡Ahora, Marcianito! ¡Va, Marcianito! Tu puedes, hermano, tú puedes. ¡Vamos, Marciano! ¡Vamos, Marciano! ¡Vamos, Marciano! ¡Vamos, Marciano! Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, vale, 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 vale. Mete la cabeza, mete, mete, mete. ¡Más la mano, no! No, 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 no. ¡No, no, no! Ahí, 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 ahí. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh, Marcelito! ¡Agarro, agarro, agarro! ¡Eso, Marcelo! ¡Ya, Marcelo, más marciaco que haces! ¡Oh, mete la cabeza, colo! ¡Oh, no! ¡Están aplastando sus dedos! No estaba aplastando su bebé. ¿Qué pasa? Ya pasó, ya. ¡Ganador Macanaki! Ahí está la medalla de Maca. ¿Qué se siente ganar las manzanas, señor Macanaki? Lo cagué a Farón, no sé, porque yo tengo manzanas. ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! Muy bien, maestro. Usted sí es un maestro de maestros. ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! O sea, ese es el nuevo... ¿A quién lo cagaste? ¡Oye, especial! ¿A quién lo cagaste? ¿A quién lo cagaste? ¿A quién lo cagaste? ¡Ya! Yo tengo manzanas en los tenedores. ¿Y ahí tú tienes? ¡Y mascada todavía! ¡Y mascada! ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! ¡Vóltame tú! ¡Pasen! 3 y 1 minuto, vamos, dale, Macanaki vamos, dale Maca, arriba de la derecha, arriba, Tapir no sabe qué hacer, tiene un hambre Macanaki, Tapir, Tapir, Tapir no está midiendo Macanaki, Macanaki lo está midiendo, le puede meter la cabecita a la cabezona, cuidado Tapir le mete la nariz, Macanaki, no se va, métele una, Sigue la pelea, falta 30 segundos, Macanaki despierta, Macanaki despierta, Macanaki, dale Macanaki, fin de la batalla, va a pasar la chica, va a pasar la chica, dura un minuto, nada de golpes bajos, nada de golpes bajos, nada de golpes bajos, Procura solamente poner su cara, nada más, ya, empezamos, Ladies and gentlemen, me presentamos la batalla del siglo especial, señor editor, queremos aclarar que un boxeador ya ha venido sin pelo, no vaya a ser que nos digan, lo han volado los pelos, me parece muy bien señor este editor, entonces, por el lado izquierdo, tenemos, Presentamos a Tapir 590, y por este lado, el único, el incomparable, el más papi, el más rico, el más atractivo, él es, el marcianito, Y empieza la batalla, ahora, dale, 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 dale ¡Sáquense la mierda! ¡Sáquense la mierda! ¡Sáquense la mierda! ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Sáquense la mierda! ¡Que voy a ver! ¡Sáquense la mierda! ¡Eso! ¡Eso! Las reglas... Las reglas... ¡Peleé de siliconas! ¡Reglas número uno! ¡No golpearse las siliconas! ¡Reglas número dos! ¡Golpes bajos no porque se hunden! ¡Ya! ¡En el lado izquierdo tenemos... ¡Andrea más conocida! ¡La Sinforro! ¡En el lado derecho ella! ¡La destruye hogares! ¡Más conocida como la tramposa! ¡La que la canean! ¡La que caga familias! ¡Ella es Canelita! ¡La batalla de siliconas! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ella es! ¡La está! ¡Ey! ¡Le pelean porque tiene más suscriptores y OnlyFans! ¡Dá buen buen! ¡Dice! ¡Voy a sacar una mierda! ¡Ella es Andreita! ¡Canel Andreita! ¡Así se revuelven sus clientes! ¡Así! ¡Así también se tortean sus OnlyFans! ¡Faltan los consoladores nada más! ¡Dale! 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 ¡Ella se abre de piernas! ¡La otra sin calzón! ¡Cuidado! ¡Yo también por si acaso! ¡Oye el árbitro! ¡Ahí está Canelita! ¡Ahora sí presentamos a los dos boxeadores! ¿Ah? ¿Qué son? Perdón. ¿Ese qué tipo de boxeo es? ¡Este es el boxeo Trolló! ¡Ya! ¡En el lado izquierdo! ¡Tenemos a la más pasiva! ¡A la pechadora! ¡Ahí es! ¡La Chuli! ¡En el lado derecho tenemos! ¡Ella es la más varonil! ¡Que digo! ¡La más femenina! ¡Ella es! ¡La que se quita los maridos a la canela! ¡No! ¡Uy conche! ¡Ella es! ¡Eva! ¡Que empiece la pelea de bolones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Esta está! ¡Vamos! ¡Vamos señores! ¡Vamos Chuli! ¡Vamos! ¡Pégalo con tus bolas! ¡Dale ahí! ¡Se salió el hombre! ¡Está huevón! ¡Está huevón el otro conche super! ¡Está huevón el otro conche super! ¡Está huevón! ¡Se están sacando la punta de verdad! ¡Se están metiendo la mierda! ¡Están sacando la mierda! ¡Cuidado! ¡Todo vale! ¡Todo vale! ¡Ahora se convirtió en vale todo! ¡Se convirti a en vale todo! ¡Vale todo! ¡Gracias!